...de empleo, porque se ha generado a través de la Universidad de San Pablo, la comuna de Manantial y también el gremio de ATE, se va a brindar trabajo en esa comuna al personal. Se ha firmado un convenio en la mañana de hoy, estuvo Cecilia Sosa y te cuenta todo a través de la siguiente nota, que me imagino que está generando muchísimas expectativas en todos aquellos a lo que les estamos anunciando, ¿no? Claro, hablamos con Catalina Lónac, de la Universidad de San Pablo T. En este caso, el comisionado comunal de la zona y la gente del gremio. Exige que las universidades trabajen para la comunidad. Yo decía hace un momento que las universidades no solamente son instituciones para poner conocimientos en la cabeza de la gente. Es necesario que en este momento realmente hagan carne lo que se necesita y lo que tienen que hacer para toda la comunidad. Universidad, como su palabra lo indica, es universo, es universal. Entonces, tiene hoy en día que pararse sobre sus zapatos y hacer lo que la situación le está exigiendo. Doctora, la Cámara de Temer, le pregunto por lo que está pasando con el etiquetado del azúcar. ¿Sienten que es una batalla perdida la media sanción del Senado? Posiblemente, en lo legislativo, sea una batalla perdida. Pero no lo es en la mente y en el raciocinio de la gente. La gente no es tonta. La gente sabe que esto forma parte de una campaña de los edulcorantes. Los edulcorantes son los realmente dañinos. Y yo creo que una madre, al momento de dar el café con leche o la chocolatada a su hijo, no le va a poner un chorro de edulcorante. Le va a poner una cucharada de azúcar, que es un alimento absolutamente natural. ¿Habla de una convivencia entre el sector político y ese sector de empresarios que produce justamente el edulcorante? Eso yo no lo podría afirmar. Que coja por cuenta de la imaginación de cada uno. Bueno, quien también está en este lugar es Marcelo Sánchez, titular de ATE. Bueno, quien ha firmado este convenio. Bueno, Sánchez, ¿qué significa este convenio que acaban de firmar? Bueno, muy importante llevarle una ayuda a los compañeros trabajadores que hacen muchos esfuerzos para llegar a ese fin de mes. Bueno, no tiene límite, no tiene techo por nosotros la importancia que tiene esto. Y bueno, queremos agradecer a la doctora Lona por estar acá y por firmar el convenio. Al compañero del Manantial, al compañero Bernal. La verdad que es para nosotros muy importante, muy agradecido por esto que estamos pasando, por este convenio. ¿Cuántos personas van a haber beneficiados? ¿Cuántos? Afiliados. Ah, nosotros, más de 10.000 compañeros con su familia van a poder acceder a este beneficio que la verdad que para nosotros llevarle un alivio para sus escuálidos, sueldos y salarios que tienen hoy los compañeros es muy importante y queremos estar a la altura de las circunstancias, poner todo a nuestro alcance para que llegue a la mayor cantidad de afiliados posible. No va a importar dónde vivan los afiliados, a la hora de ir a comprar el manantial van a tener este beneficio. No, no, porque nosotros vamos a proveer de lo necesario para, si hay que llevar en cámara para no perder la cadena de frío, nosotros vamos a proveer de todo lo que sea necesario con rodados, con vehículos que estén bien autorizados, por supuesto por el Senasa, para que esto llegue en buena calidad para los compañeros. ¿Cómo van a acceder, cómo va a ser el trámite para que los afiliados puedan acceder a estos precios? Bueno, a través de los delegados que ellos saben y tienen el padrón en cada comuna, en cada municipio, en cada repartición, así que eso para nosotros, nosotros uno o dos días antes vamos a poner a consideración de ello el listado de todo lo que se lleva en mercadería, en los precios y que si se puede hacer una compra anticipada, bueno, mucho mejor para todos. Vamos a hablar con el delegado de Comunidad del Manantial también que está presente. Bueno, Bernal, finalmente firmando esto con un gremio ahora, ¿no? Sí, bueno, de nada, gracias acá por estar. Sí, es un paso más que damos en este desafío que arrancó con el nombre de Almacenes Unidos, que es llevar los precios originales de fábrica y saltear, digamos, todos los que son, digamos, deformadores de precios intermediarios innecesarios o el oligoporio. Es decir que esto es lo que va a hacer que estos productos de primera necesidad lleguen en un 40 y un 50% más barato de lo que se encuentran las góndolas en cualquier supermercado o almacén. ¿Cuántos pregóntas están? Aproximadamente son entre 8 y 10 productos que son los más esenciales, que es la leche, la carne, lo que son los lácteos, polenta, azúcar, que son, digamos, los principales, ¿no?, de la canasta alimentaria. Lo que sí quiero destacar es, digamos, del gran paso que ha dado ATE, porque 10.000 afiliados no es poca cosa. Hay que armar una superlogística para poderle llegar a todos y que su delegado haya pensado en sus afiliados para poder llegar con este buen precio y que la universidad va a prestar toda la colaboración técnica con sus profesionales. No tengan duda que esto va a ser un éxito y no tengan duda que la Universidad de San Pablo T no es el primer convenio que va a firmar. Recién estaba hablando con otros gremios que también se quieren adherir a este programa. Así que es muy probable que cada vez sea mucho más a los sectores que podamos llegar con estos buenos precios. Gracias, Cecilia Sosa, y excelentes felicitaciones a las autoridades de la Universidad de San Pablo, a la gente del Manantier, el gremio de ATE.